Talentos rioverdenses triunfan en la capital del país Tal es el caso de Juan Pablo López Chávez Quien recientemente ganara el tercer lugar en Mister México 2013 Compitió contra otros 30 modelos de todo el país Estuve participando en el certamen Mister México Y pues se obtuvo el tercer lugar para el estado Entonces es para mi un honor el haber representado a mi tierra, a mi gente, a mi pueblo Y pues además es una gran oportunidad de exponer y de hablar lo que es esta maravillosa tierra Y lo que para mi significa Porque bueno, creo que fue una inquietud que yo tenía desde muy chico Desde los 8 años yo recuerdo ver la tele Y yo decía bueno, algún día quiero ser parte de ese cuadrito Quiero estar ahí Y bueno, pues me fui muy chico a la Ciudad de México A los 19 años por primera vez Y pues muy motivado por mi familia Y por muchos, muchos seres queridos Y hoy pues poco a poco he ido logrando algunas cosas Y hoy ese tercer lugar para mi significa mucho Porque fue el esfuerzo y la disciplina De varios meses ¿Qué aspiro? Bueno, mira Ahorita se está trabajando en un proyecto Este, para televisión Ya se está armando todo esto Y pues bueno, ya pronto tendrán noticias de estas secciones Una sección para un programa matutino de revista Y pues bueno, siguen muchas cosas Creo que en la vida las oportunidades están Solamente hay que pelear por ellas Y salir a buscarlas Todos los días en la mañana Yo creo que hay varias oportunidades Solo hay que levantarse y buscarlas